La nueva pelea entre Petro y Barbosa. Round número… no me acuerdo de todos los que llevan. Sí, otra vez el presidente y el fiscal agarrados desde los medios y las redes sociales. Barbosa retó al presidente diciéndole que si quiere un enfrentamiento con la institucionalidad está listo. El tema de fondo es el escándalo por los presuntos nexos del director del CTI de Buenaventura con el narcotráfico. Hasta el presidente preguntó por qué siguen el cargo y cuánta cocaína se exporta usando ese cargo en la fiscalía. El fiscal ha dicho que hay una investigación por ese caso, que existe el debido proceso y que está listo para defenderse porque el presidente no va a estar 20 años en el poder. Incluso sugiere que más bien está preocupado por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de su hijo, Nicolás Petro. Estos choques son muy graves, generan inestabilidad, los poderes del país deberían siempre mantenerse independientes y autónomos y no convertirse en un burdo show mediático. La pregunta es ¿a quién le conviene lo que está pasando?